¿Cómo están muchachos de Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas? Nos vemos este 30 de mayo. Por allá vamos a rockear y a hacer todo un gran espectáculo para ustedes. Estaremos en el Rock Zone, lugar ya conocido por toda la banda de Tuxtla. Preparen una lanita, llevaremos playeras, camisetas, posters, discos, todo lo que ustedes quieren tener de transportar. Un gran saludo. Un evento totalmente confirmado con mercancía de Transmetal Shop y de la Mazacuata Records. No olviden visitar la página www.transmetalmexico.com. Y algo muy importante, aprovechen la preventa, por favor. Es básico y letal. Transmetal.